Reabre sus puertas el Museo de Historia Natural José Narciso Rovilosa Andrade. Villahermosa, Tabasco, a 16 de julio del 2015. El Instituto Estatal de Cultura informa que el Museo de Historia Natural José Narciso Rovilosa Andrade reabrirá sus puertas al público en general este viernes 17 de junio, una vez concluida su rehabilitación, con la que se resolvieron entre otros problemas añejos, las inundaciones en el sótano del inmueble, donde se encontraba la subestación eléctrica. Los trabajos fueron realizados por la Dirección General de Obras Públicas, habiéndose contemplado la reubicación de toda la instalación eléctrica, la sustitución de redes eléctricas de media tensión, conductores y conectores, además de la reparación del transformador, sustitución de centros de carga, cableado y tableros eléctricos, así como su planta de emergencia y aplicación de pintura en interiores. Como parte de estos trabajos, también se realizó la impermeabilización y la rehabilitación de los servicios sanitarios, con una inversión total contratada de 4.620.963 pesos, procedente del Fondo de Desastres Naturales, Fonden. Este recinto que se localiza a orillas de la Laguna de las Ilusiones, fue inaugurado el 27 de diciembre de 1988, como parte del desarrollo cultural del Parque Tomás Garrido Canabal, y es un museo único en el estado por su contenido, ya que exhibe temas como el origen de la vida, la evolución del hombre, el universo, así como la flora y fauna de la entidad. Como parte de las actividades que ofrecerá durante este verano, el Museo José Narciso Rovirosa pondrá a disposición el taller en busca del fósil perdido, del 20 al 31 de julio, de 10 a 14 horas, para niños de 4 años en adelante. De igual forma, estará la exhibición de huevos de dinosaurios, donde podrán tomarse una foto para el recuerdo. El horario de este centro cultural es del lunes a domingo de 9 a 16 horas por la temporada vacacional, con una cuota de recuperación de 20 pesos para el público en general y 10 pesos para estudiantes y afiliados al IMAPAM, presentando su credencial.